Bueno, con un aceite que me han regalado, el de manjaros, fijaros, esto es lo mejor, lo único que sé cocinar, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, no hay cosa que más me guste, que me freí un huevo, hay unas puntillas, nada con su pan, Lo vayas, la mesa, se pide, vele, 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 vele Toma en la mesa,jdовые, vele, 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 vele Huhu, vaverle, bueno, bueno, bueno. bien el día el día bien ahí ahí vamos a ponerlo vamos a ponerlo